¿Cuál es el periodo neocolonial que dijimos que tuvo su gran auge entre los 20 y los 40? El periodo neocolonial que dijimos que tuvo su gran auge entre los 20 y los 40, va a coincidir con otros auges de vanguardias, de la época o de transición a la vanguardia. Por ejemplo, el Art Deco. Entonces, fíjense qué curiosidad que vamos a encontrar entre las primeras vanguardias un movimiento como el Art Deco, que en América y en nuestro país muchas veces va a estar contaminado, no quiero decir la palabra contaminado, teñido de elementos decorativos precolombinos y españoles. Entonces se dan esas curiosidades, esos nuevos eclecticismos podríamos decir, donde aparecen tendencias de vanguardia como el Art Deco mezclado con elementos decorativos que evocan el periodo colonial español o el periodo precolombino. Yo estaba pensando en este fascinante arquitecto norteamericano, Frank Lloyd Rice, que mezcla elementos de arquitectura orgánica con maya y azteca. Entonces hay tendencias que se ven mezcladas, que cuando uno explica los periodos de la historia de la arquitectura en relación a la arquitectura occidental, en América o en Argentina, tenemos problemas. Entonces vamos a tratar de explicar. El Art Deco, bueno, como ustedes saben, vamos a explicar lo que ustedes ya saben, para repasar un poco, es el apocope de esa famosa exposición internacional de artes decorativas que se hizo en París en 1925, donde por primera vez no es ni una exposición exclusivamente industrial ni una exposición de bellas artes, sino que es una exposición de arte industrial, de arte decorativo. Esa es la originalidad, dedicar una exposición exclusivamente a las artes decorativas o a las artes llamadas industriales. Entonces a partir de ahí, la palabra Art Deco es una palabra que surge en los 60 para evocar aquella época, pero en forma más sintética Art Deco. Entonces a partir de esa Europa de entreguerras tan rica en vanguardias, surge este interés en mostrar un arte que no suprima la decoración, sino por el contrario reivindique nuevas formas inspiradas en la geometría pura de yacimientos arqueológicos que se estaban descubriendo en Mesopotamia, en Egipto. Pero recordemos la tumba de Tutankamón que en 1922 se descubrió y va a poner de moda en pleno Art Deco la ornamentación egipcia. Fíjense qué mezclas, ¿no? Entonces la forma geométrica es como decoración podríamos definir. Surge también el argón, el neón, dos gases que podemos generar un amplio abanico cromático que se va a transformar en un elemento, en un recurso decorativo, la electricidad, en esta época. Hoy consideramos patrimonio público Times Square, ¿no es cierto? Hoy se considera patrimonio público toda la arquitectura publicitaria que hay en torno del obelisco, de Piccadilly, de tantos lugares, ¿no es cierto? Pero a partir del neón y del argón de esta época. Entonces la abstracción no se va a instalar del todo, porque el Art Deco se caracteriza por la figuración, pero sí estamos yendo de un academicismo del siglo XIX a un arte abstracto. Y en el medio está el Art Deco, entre una forma y la otra. Ya lo explicamos cuando hicimos el módulo de esculturas, ¿se acuerdan? Escultores como José Fioravanti, Alfredo Bigatti. Hay quienes lo ponen en esta época, en el Art Deco, porque la geometría de la anatomía de las figuras que muestran, ¿no? Nos recuerda el pasado académico del siglo XIX, pero también la abstracción que va a venir después. Entonces son anatomías geometrizadas. Bueno, tipologías. ¿Qué tipologías se van a instalar como nuevas? Y bueno, justamente surge un nuevo formato artístico que es el cine. A partir de los años 20, 30, se hace masivo y entonces hay que generar salas para exhibir cine. Que no son exclusivos. Ya el teatro va a tener que cambiar, especialmente el escenario, porque ahora necesitamos una pantalla plana y necesitamos salas de mayor amplitud. Entonces aparece la arquitectura del espectáculo. La arquitectura comercial, porque a partir de los 20 hay una clase media en ascenso, que consume todo tipo de productos, entonces hay que ofrecérselos. Y como dijimos antes, va a influir en la escultura, en la orfebrería, en todo tipo de elemento decorativo, por pequeño o grande que sea, va a estar influido por esta tendencia a la geometrización. Bueno, entonces en esta apretada síntesis, tenemos que elegir imágenes pocas. Podemos decir que de Francia va a pasar a América el Art Deco, y en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, va a ser la ciudad Art Deco por excelencia, donde vamos a encontrar el edificio Chrysler, que va a derrotar a su antecesor como edificio más alto del mundo. El anterior era el edificio Wulburg, que era neogótico, ¿se acuerdan ustedes que lo nombramos en la época de las nuevas tipologías de la Revolución Industrial, que son rascacielos que se visten de antiguo? Ya viene una etapa donde el rascacielo no se va a vestir de gótico, ni de románico, ni de renacimiento, se va a vestir con estas formas sintéticas de la geometría. En nuestro caso tenemos el edificio Kabanach, interesante. Incluso se instala en esta época, de grandes descubrimientos arqueológicos en Mesopotamia, un estilo que en arquitectura en Estados Unidos se le ha llamado Sigurad Style, por evocar esos templos escalonados de Mesopotamia. Entonces los rascacielos se construyen en forma de pirámide escalonada, como el Kabanach, ejemplo, y muchos otros en Estados Unidos, por supuesto. Dijimos que también surge un recurso decorativo inédito, que es el neón o el argón. El argón nos permite un cromatismo de espectro muy amplio. El neón nos permite el magenta, tan característico de esta arquitectura comercial. Entonces se abre otra tipología que no nombramos, que son los hoteles para las clases medias en ascenso. Estábamos ya acostumbrados al gran hotel para las aristocracias que se permitían el lujo de viajar, de un lado a otro del océano Atlántico. Pero ahora empiezan a viajar las clases medias en ascenso. ¿No es cierto? Estados Unidos que crea todo un estado al servicio del turismo en los años 20, 30, 40, que es la Florida. Nosotros, que en esta época no es casual también que surge el Mar del Plata masivo, cuya estética la va a crear Alejandro Bustillo, con el conjunto del hotel provincial y casino del Mar del Plata. Entonces es la época en que el turismo se hace masivo. Y el Art Deco va a tener una gran importancia en este periodo. ¿No es cierto? Gracias. Gracias. Gracias.